La situación de las viviendas irregulares preocupa a los vecinos de la pedanía vejeriega del Palmar, uno de los lugares donde más casas ilegales se han edificado en la provincia de Cádiz. Para tratar de darle solución a esta problemática y que los vecinos puedan acogerse a la regularización promovida por la Junta de Andalucía a través del ya conocido Decreto Ley 3 barra 2019 del 24 de septiembre, el Ayuntamiento de Bejer ha mantenido una reunión con la Asociación de Vecinos de Esta Pedanía y con los integrantes del Comité Vecinal para la Regularización de Viviendas del Palmar, PAVIP. Alejandro Manzorro, delegado de Urbanismo, ha puesto de manifiesto que este encuentro ha servido para marcar un calendario de trabajo para tratar de acometer la regularización de las viviendas del Palmar. En este sentido, el Edil Bejeriego ha asegurado que primero se centrarán en los dos sectores que aglutina una mayor cantidad de viviendas. Se ha pretendido establecer la línea de trabajo futuro de las próximas semanas para ver cómo podemos enmarcar las posibilidades de los propios vecinos de poderse acoger al desarrollo de planes especiales a partir de la definición dentro de un plano que en un principio nos vamos a basar, debido al estudio avanzado que tenemos ya del Plan General de Nación Urbana. En el plan general aparecen dos sectores que son suelos urbanizables no sectorizados, que parece que eran los que merecían la consideración como tal porque había que ordenar la zona porque hubiera una mayor densificación de viviendas y que era el suelo que era más apto para el crecimiento futuro del Palmar. El alcalde de Bejer, Manuel Flor, ha afirmado que el objetivo es lograr la regularización de las viviendas y con ello poder ofrecer los servicios básicos a los vecinos y vecinas. Pues la meta es la regularización de sus viviendas y con la regularización de sus viviendas pues viene detrás, viene los servicios mínimos, la luz, el agua y el saneamiento. Y ese es el objetivo de este equipo de gobierno, trabajar, como ya te he dicho anteriormente, de la mano de aquellos vecinos para que la meta, llegar todos a la meta y lo máximo posible y que en esa meta puedan descansar de una vez por todas porque son muchos años, hay vecinos que llevan muchos años en el Palmar viviendo y en otras pedanías y que bueno, que no descansan, no descansan tranquilos porque al fin y al cabo tienen irregular su vivienda y con este nuevo decreto pues creemos que es bastante, puede ser bastante efectivo pero sí también vemos importante que esos vecinos crean en esa regularización. Desde el consistorio bejeriego se anima a todos los ciudadanos que dispongan de una vivienda irregular a visitar la oficina de urbanismo para informarse de los requisitos para acogerse al asimilado fuera de ordenación y poder estudiar la posibilidad de acometer la regularización del inmueble.